¿Qué es la Universidad de Málaga? A parte de otras muchas titulaciones, destacar que Genalia es socia fundadora y gerente de la empresa Seppli, Soluciones Estadísticas, empresa ubicada en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Granada, con más de 10 años de experiencia en el campo de la estadística aplicada a nivel nacional e internacional. Veo en la sala varios alumnos del programa Doctorado de Estadística y remarcar que en este seminario Genalia nos va a presentar la experiencia de emprender como matemática o como estadística, la utilidad y la ventaja de ser doctora durante el emprendimiento para el desarrollo de un nuevo negocio en el área de estadística. Creo que va a ser una charla interesante y nos va a presentar un nuevo punto de vista para que veamos que después del doctorado hay vida más allá de la universidad y animaros a todos los que estáis en esa línea o que estáis a punto de acabar, que aprovechéis la charla de hoy y espero que sea muy fructífera para los presentes y para la gente que está conectada por internet. Gracias Genalia, ¿cuándo quedas? Bueno, hola a todos, buenas tardes y buenas tardes a los que están también a través del webinar. Como ha comentado, pues simplemente os voy a contar un poco la experiencia que he tenido desde que surgió esta idea de emprender hasta donde ahora mismo me encuentro. Soy socia y actual gerente de la empresa Seplin Soluciones Estadísticas. Es una empresa que lleva actualmente cuatro años funcionando y bueno, aunque empecé en épocas de crisis, pues la verdad no me quejo, todo va bastante bien. Así que espero traer como una especie de impulso para que seáis vosotros los siguientes emprendedores y creéis vuestras propias ideas y vuestro propio negocio. Os voy a contar un poco inicialmente cómo surgió para mí esta idea. Como bien ha dicho Federico, yo soy matemática, a partir de ahí empecé a estudiar temas de estadística aplicada, sobre todo en el campo de la salud, en el campo de medicina. Y fue cuando, bueno, pues dentro de la parte de matemática y de estadísticas, pues cuando vi lo que era la modelización de datos y bueno, me metí un poco más en el tema más complejo de las matemáticas. Y bueno, me gustó, me gustó mucho. Era de las que me pasaba horas a lo mejor como friki delante del ordenador, haciendo mi programita matemático, haciéndolo funcionar, con la idea de ver, bueno, pues cuáles eran los resultados, sobre todo luego aplicados a la salud, ¿no? A la ciencia de la salud, en qué podía ayudar a la sociedad, qué podía cambiar a través de esos modelos matemáticos que yo creaba. Y bueno, me gustaba bastante. Cuando terminé el máster, pues empecé a trabajar en una empresa privada, salí de la parte de la academia para trabajar en una empresa privada. Pero sí que a la misma vez que estaba en una empresa privada, pues decidí matricularme de un doctorado. En aquel momento, la idea principal por la que yo me matriculé del doctorado simplemente era, pues para seguir continuando mis estudios en estadísticas. Seguir desarrollando modelos matemáticos y, bueno, seguir en el tema de la investigación y de cómo ayudar a la sociedad a través de las matemáticas. ¿Qué ocurría? Pues que el trabajo de la empresa me resultaba bastante monótono, bastante aburrido, bastante... Era siempre más un poco de lo mismo, ¿no? Era algo mecánico. Sí que me daban también espacio a la hora de yo poder dedicar tiempo a la investigación, pero el gran trabajo, la mayoría del trabajo, era bastante monótono, no era investigación como tal. Y de ahí es que, bueno, yo decidí ir a dejar la empresa y marcharme. Entre... Pensé que el cambio a una institución pública, en particular, pues empecé a trabajar en la Escuela Andaluza de Salud Pública, me iba a aportar esa parte que yo un poco echaba de menos, ¿no? Que era la parte más de investigación, que aunque la tenía implícita en el doctorado, pues sí que había otra parte del día a día que no me gustaba. Y no, no me aportó eso, pues por el tema de cómo funcionaba el sistema en aquel momento, que creo que sigue funcionando igual. Y porque no había en realidad tantas cosas de investigación, sino que al final tenía proyectos de consultoría, pero eran muy específicos y otra vez volvía a la monotonía. De siempre, con lo cual ahí ya fue cuando ya decidí que eso no era lo mío, ¿no? Que tenía que hacer algo diferente, no sabía el qué, estaba claro que en la privada, no había funcionado, la pública tampoco, algo tendría que hacer. Así que decidí dejar el trabajo y fue cuando me puse un poco a buscar opciones, ¿vale? Bueno, ahí fue cuando yo empecé a buscar esa motivación, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer? Ya tenía claro qué es lo que no quería hacer. Ahora tenía que buscar la forma de cómo hacía lo que a mí me gustaba. Otra parte que yo tenía bastante clara en aquel momento era el tipo y la forma de trabajo en la que yo quería estar en mi día a día, ¿no? Quería trabajar de manera independiente, tener una flexibilidad horaria. Yo me pasaba siempre, en cada trabajo que tenía, pues tenía que pedir permiso para poder entrar más tarde, porque, por ejemplo, me gustaba más trabajar por las tardes y por las noches que por la mañana. Entonces, bueno, necesitaba también, para yo sentirme realizada y feliz, ¿no? Pues tener un poco una flexibilidad horaria, si no todos los días, pues la mayor parte del tiempo. Que no fuera mecánico ese trabajo, que no fuera monótono. Y el desarrollo profesional. Algo que yo me encontré, que sí que lo tuve en la parte privada, es que profesionalmente era bastante reconocida, ¿no? Y esos logros que hacías, pues sí que te lo iban reconociendo. En el sector público, pues por desgracia, pues no me encontré eso. Me encontraba un poco más parada, ¿no? En ese aspecto. Y aunque intentaba arrancar, pues bueno, pues por las circunstancias económicas que tuviese en este momento el sistema, o lo que fuera, pues ese desarrollo no podía llegar a tenerlo, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, pues eso, asumir esos riesgos y dejarlo todo y empezar. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues me voy a poner sola, ¿no? En principio pensé, bueno, me hago autónomo, empiezo a hacer cosas mías por mi cuenta y a ver qué salero. Pero estaba claro que esa tampoco era la solución, porque había una serie de cosas. Yo quería seguir haciendo investigación. Quería seguir teniendo proyectos de investigación. Si tú estás como autónomo, tú no puedes acceder a ese tipo de proyectos de investigación, por ejemplo. Y obviamente si has hecho ya el doctorado y te gusta el tema de la investigación, pues la opción de estar como autónomo no era lo suyo, no era lo ideal. Así que empecé a promover el hecho de crear una empresa. Que, bueno, que solo se limitaba a esa ilusión y a esa motivación que yo tenía por hacer cosas diferentes. Pues ahí decidí llevar el mundo de la matemática y el mundo de la estadística al mercado. Bueno, ¿ahora cómo hacía eso? Bueno, primero fue crear la empresa como tal, ¿no? Como una sociedad. Para ello, pues sí que me tuve que estar buscando información, ¿no? De cómo se crea una sociedad, cómo funciona esto, ¿no? Cómo empiezas tú a moverte en este mundo. Y, bueno, tuve la ventaja que a través de la Universidad de Granada, que bueno, que aquí vosotros también tenéis otros servicios similares, ¿no? Os pueden apoyar y os pueden dar ese empuje, ¿no? A cómo realizar vuestros sueños. Y creé yo sola, por mi cuenta, pues la empresa Seplin Solución Estadística. La idea fue crear esta empresa que su objetivo principal fuera dar ese apoyo estadístico a las distintas investigaciones que se estuvieran llevando a cabo en ese momento. No solo dar apoyo a esas investigaciones que se hicieran por parte de terceros, sino dentro de la misma empresa seguir creando investigación, seguir desarrollando, bueno, en este caso, como se trata de estadística, pues en este caso eran modelos estadísticos, ¿vale? En distintas teorías de distintos modelos y aplicaciones de diferentes modelos a las distintas ramas de la aplicación que pudiera existir. Sobre todo, en particular en mi caso, es que me gustaba bastante la salud, pero vaya, hoy por hoy hacemos modelos para, no solo para salud, sino para todo tipo, para economía, para, bueno, psicología, educación, psicología, 20.000 cosas diferentes, ¿vale? Bueno, otra parte con la que yo quería, la idea con la que surgió el crear la empresa también era transferir el conocimiento, es decir, no era solo dar ese apoyo de consultoría, sino a aquellas personas o aquellas empresas que necesitaran, pues, de adquirir esos conocimientos estadísticos pues proporcionarlo, ya no a nivel de estadístico, de teórico, matemático que se dan en las universidades, sino a nivel aplicable, es decir, con sus propias bases de datos, hacer ellos sus propios modelos y su propio desarrollo, era la otra parte de transferir ese conocimiento y dar un apoyo continuado y básico, ya sea telefónico o computacional o de cualquier modo, es decir, que las estadísticas fueran parte complementaria del día a día de todas las investigaciones y de todas las empresas. Esa fue un poco la idea. Cuando yo empecé, me acuerdo que estuve mirando también qué tipo de empresas de este estilo podrían existir en el país, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en ese momento, pues, obviamente, te empiezas a mirar y decir, bueno, ¿se servirá, no servirá? ¿Tendrá salida, no tendrá salida? Todo ese tipo de cuestiones te los planteas, pero, bueno, si al final es tu sueño, lo sacas. Yo vi que pocas empresas había con estas características y que hay empresas que proporcionan estadística, pero a lo mejor en un sector específico, como es el de ensayos clínicos o otras que se dedican a gente autónoma a proporcionar estadística. Pero una empresa que abarcara las tres condiciones, ¿no? De esa asesoría básica, el apoyo a investigaciones y al desarrollo empresarial y también la transferencia como tal, no existía. Estaban los estudios de mercado, pero que eso, al final y al cabo, no era estadística o matemática en plan de modelización y temas más complejos que era lo que yo iba buscando, ¿vale? De ahí empezó, bueno, pues me voy a dedicar a emprender y vamos a hallar a ver qué ocurre. Bueno, hay una serie de, a la hora de emprender, hay una serie de características que se supone, bueno, que eso lo he aprendido yo con el tiempo, porque cuando empecé tampoco lo sabía, ¿vale? Que un emprendedor o un negocio con éxito debe tener las características del emprendedor y del negocio en por sí, ¿vale? Aquí he puesto un listado, lo vamos a ver ahora en detalle uno a uno, ¿vale? Pero sí que podemos ver una, bueno, que muchas de ellas vienen ya implícita cuando tú haces un doctorado, cuando no te das cuenta, da igual en qué materia estás haciendo el doctorado, da igual sobre qué tema lo estás haciendo, pero a la misma vez que estás haciendo y estás investigando en eso, estás desarrollando una actitud y unas capacidades que no te das cuenta hasta luego, hasta cuando empieza ya en el mercado y yo en mi caso me di cuenta cuando empecé a montar la empresa, ¿no? que a mí me resultaba mucho más fácil muchas de las cuestiones que a otros compañeros que empezamos a la misma vez que tenían otras características, otra educación diferente y no era porque yo supiera más o menos fuera más lista o fuera menos lista, simplemente porque tenía una serie de actitudes que van implícitas ya y que has desarrollado de manera automática con el doctorado y que no te das cuenta hasta que pasan los años, no te das cuenta en ese momento. En ese momento tú piensas que solo estás haciendo investigación en un tema específico, te estás centrando y estás sacando el máximo partido a ese tema, pero en realidad no, en realidad no es solo eso lo que estás aprendiendo. Entonces, bueno, a partir de esas características, ¿vale? y cuáles son las que los doctores automáticamente o de manera implícita tienen, una de ellas es la motivación. A la hora de crear una empresa, obviamente, tienes que tener una motivación muy fuerte y una pasión increíble, pero si os dais cuenta es lo que estáis haciendo con el doctorado. Tenéis una motivación por un tema increíble y una pasión que os mantiene todo el tiempo haciendo ese estudio y os mantiene los tres años, los cuatro, o si lo hacéis a tiempo parcial como lo hice yo, pues me tardo un poco más porque yo compaginaba el trabajo también, pero era pasión lo que tenía, ¿vale? Entonces, justo eso es lo que tienes que tener a la hora de crear una empresa. Una vez que creas una idea y creas un proyecto y quieres llevarlo a cabo, quieres llevarlo al mercado, obviamente lo primero es la motivación y la pasión que te mueve el hacerlo, ¿vale? La capacidad de aprendizaje. A la hora de trabajar en la empresa necesitas escuchar. Justo eso es lo que haces con el doctorado. Tienes tus directores, buscas información, buscas artículos, desarrollas de manera innata una capacidad de aprendizaje que no la desarrollas ni haciendo la carrera ni haciendo un máster. Solo lo desarrollas mediante el doctorado. ¿Por qué? Pues porque es un trabajo independiente donde ahí tú por ti mismo es cuando tienes que empezar a desarrollar ese tipo de capacidades para poder sacar adelante. Tiene que ser una persona práctica, es decir, controlar qué es lo que voy a hacer en cada momento, tomar decisiones para conseguir ese logro. Nos volvemos a lo mismo, nos vamos a nuestro objetivo del doctorado y tenemos que tener esa cualidad para poder desarrollarlo. Si no la tenemos, la tenemos que desarrollar para poder sacarlo adelante, ¿vale? Eres una persona resolutiva, resolver problemas. De nuevo volvemos a lo mismo, justo. O sea, toda esa experiencia que os está dando el doctorado, ya sea el tema que hayáis trabajado, es justo lo que luego vais a usar a la hora de crear la empresa. Si no haces el doctorado, esas cualidades o las llevas innatas ya de por sí, que no todo el mundo la tiene, o las tienes que empezar a desarrollar cuando desarrolla la empresa. Con lo cual el éxito de la empresa, pues, se va a ver un poco más mermado, ¿vale? Organización, que os digo, ¿no? El timeline, cuando hay que entregar cada cosa, cuando hay que hacer cada uno de los objetivos, ¿vale? Creatividad e innovación. Bueno, cuando habéis sacado ese tema de doctorado, lo que habéis hecho es crear algo nuevo, ¿no? Innovar. Pues esto igual, ahora en otro sector, en otro sentido, pero de nuevo volvemos a la misma característica, ¿no? Que tienes que desarrollar, pues, ese secto sentido de la creatividad. Por ejemplo, yo no lo tenía, yo nunca me considero una persona creativa. Así que es verdad que cuando empecé con lo de la empresa, dije, anda, mira, si sé algo de creatividad o si sé algo de innovar. Y eso era porque lo había desarrollado simplemente a la hora de hacer el doctorado, porque vas creando nuevas ideas y las vas desarrollando. Persistencia. ¿Cuántas horas habéis tirado delante del doctorado? O estaréis tirando ahora mismo delante de los libros y delante del doctorado para sacar eso adelante, ¿vale? Y una cosa que sí que es verdad que, bueno, que se puede dar, pero que creo que también se desarrolla es con el doctorado en la autoestima, ¿vale? En el sentido optimista. Ser positivo en la vida. Ser positivo de que algo va a salir. Es verdad que cuando estás haciendo un doctorado o cuando sacas algo de una empresa adelante, hay muchas veces que te vienes abajo, ¿no? Que no te sale. Yo me acuerdo que me tirabas a lo mejor, ponía un modelo matemático a correr en el ordenador y a lo mejor me tiraba tres días y cuando salían los resultados no era lo que yo me esperaba y era, oh, no, ha empezado de nuevo. Ahora otros tres días esperar, ¿vale? Esa persistencia, ¿vale? Y ese optimismo de decir, bueno, voy a empezar, pero es que va a salir, tiene que salir, ¿vale? Entonces eso sí que se necesita en la hora de crear la empresa, ¿vale? ¿Qué cosas no se desarrollan? O desde mi punto de vista no se desarrollan lo suficiente. Liderazgo y trabajo en equipo, ¿vale? Normalmente cuando estamos con el doctorado sí que estamos con nuestro ordenador o nuestras bibliografías o nuestro laboratorio o... pero es que es uno mismo, ¿vale? Es un trabajo muy individual pero no tiene trabajo en equipo. Sí, es verdad, están tus directores, puedes comentar, puedes hacer comunicaciones, pero el trabajo del día a día es individual. Entonces el trabajo en equipo y esa asertividad a la hora de tratar a la gente y decirle las cosas, pues no la desarrollas. Uno de los grandes problemas que yo me encontré a la hora de crear la empresa es cómo hablar con los trabajadores, cómo exponerle las cosas, cómo decirle que se ha equivocado sin regañarle, pero a la misma vez regañándole como diciéndole, a ver, ponte las pilas, ¿vale? De manera que no le siente mal a la persona, que la persona esté a gusto, esa asertividad, todo ese tipo de cosas no se desarrolla y eso es un camino bastante duro a la hora de emprender, pero que todos aprenden, ¿vale? La parte de marketing, de vender tu idea. Cuando estás con el doctorado, bueno, sí, vale, le estás vendiendo la idea a tu director y a cuatro amigos, ¿vale? Por así decirlo, entre comillas, pero salir a la calle, tirarte y venderla, eso no lo haces. Entonces esa parte de marketing, de vender una idea, de crear un networking, de tener un don de gente, eso no lo... la gente que hacemos el doctorado por justo porque somos independientes y nos centramos en nuestro tema y eso no lo tenemos. Entonces es algo que sí que hace falta de desarrollar si queréis montar un negocio. ¿Vale? Y es una de las partes que eso ya sí que yo creo que viene más con la persona en sí es cuánto de arriesgado quieres ser tú en tu vida. ¿Quieres algo estable? ¿Algo que te dé dinero para comer y vayas a tu casa y te vuelva? ¿O quieres nuevos riesgos? ¿Quieres aprender en el día a día? ¿Quieres tener esa incertidumbre de qué va a pasar? Y con esto estaré descubriendo algo nuevo y no lo estaré descubriendo, esa inquietud. ¿Vale? Eso sí que es algo que quizás no se aprenda, sino más que se sienta. Pero eso viene muy movido por la motivación, ¿vale? Y por la pasión. Con lo cual, si tienes esa motivación y esa pasión, vas a llegar a asumir esos riesgos. Entonces, bueno, esa parte sí que es un poco más complicada. Pero, como ya os digo, hemos puesto unas 14 ideas en total en el esquemita este. Lo voy a volver a agrandar. De esas 14 ideas, bueno, aunque hay menos círculos, dentro de cada círculo hay algunas veces dos puntos, ¿vale? De esas 14 ideas o 14 puntos, características, actitudes, llamémoslo como lo queramos llamar, la gente que hace el doctorado ya tiene 10 de ellas. Y eso significa que una empresa, casi sí o sí, hombre, depende de otras muchas cosas, ¿no? Pero va a llegar al éxito. Con lo cual, si ya tenéis esa parte, la otra, dos de las, bueno, otras tres de las restantes se pueden desarrollar y la del riesgo es la única que creo que va un poco más innato en la persona, como de ha decidido y como de arriesgado sea tú en la vida y eso sí que no es algo que se pueda, de algún modo, aprender, ¿no? Eso o asumes riesgo o no asumes riesgo. Con todo ello, pues, yo la verdad, he visto cómo desarrollar la empresa, he visto a compañeros desarrollando la misma vez que yo, compañeros que no han conseguido llevar su objetivo adelante con ideas mejores que las mías, mucho mejores que las mías, con mucho más mercado y no la han conseguido llevar adelante porque no han desarrollado alguna de esas características que os comento. Así que yo sí que os motivo a crear y a formar vuestra idea, a crear una empresa que, obviamente, si tenéis doctorado y tenéis esas actitudes que ya habéis desarrollado de manera innata o estáis desarrollando y os daréis cuenta a la larga, tenéis ya muchísimo ganado, ¿vale? Os queda muy poquito por aprender y creo que si seáis capaces. ¿Qué recompensa he tenido? Pues eso, investigar y poder trabajar en el día a día, en algo que me gusta, una motivación increíble todos los días. O sea, yo me levanto con motivación de cuál es el proyecto que voy a hacer hoy, a dónde voy a llegar, qué resultado voy a tener y cuál me va a entrar. ¿Me va a entrar algún proyecto nuevo o no? Cada vez que sale algo bien, los subidones de la adrenalina ya ni os cuento. Eso es increíble. Y más incluso cuando hemos tenido proyectos de hacerlo con un cliente del que era el cliente tan satisfecho, haberle dado un presupuesto ya prefijado y el cliente regalarnos pues 500, 600 euros más, a lo mejor no es mucho, ¿no? Pero no lo ha regalado como diciendo me ha gustado tanto el proyecto que os regalo. Llegar a la oficina a repartir el dinero, tenemos más dinero. Esa inquietud, esa alegría, esa motivación y esos subidones de poder trabajar lo que te guste y poder desarrollarlo, eso no tiene precio desde mi punto de vista, ¿vale? Para nada. O sea, yo todo lo aburría que estaba, tanto en la pública como en la privada, todo eso se me ha quitado, todo el aburrimiento se me ha pasado. ¿Vale? Trabajo independiente. Es verdad que tengo que trabajar con el equipo con el que estoy y es verdad que sí que tengo, como he dicho, uno de mis grandes problemas es el intentar llegar a ellos sin tener roces, por así decirlo. Entre otras cosas porque para mí somos todo uno, ¿no? Y si la empresa funciona, pues vamos a estar todos allí y si la empresa no funciona, pues nos vamos a caer todos, no me voy a caer yo sola, nos caemos todos. Entonces, bueno, el cómo hacer, cómo motivarlos a ellos, porque a veces, obviamente, pues les bajan los ánimos, como a todo el mundo, ¿no? Cómo motivar eso y cómo mantener esa asertividad, ¿no? Con los compañeros fue para mí una de las cosas más difíciles y lo sigue siendo hoy día, ¿vale? Reconocimiento profesional pues lo tengo en el día a día, por ejemplo, como cuando digo que este cliente, varios clientes que le han gustado y, bueno, nos han felicitado, nos han vuelto a contratar, nos han contratándonos, de clientes que tenemos, una de las grandes empresas que tenemos, Fuleba, ¿no? Y, bueno, ellos dicen que no se van con otra, que han ido a otras empresas. ¿Es estadística a proporcionar el servicio y no quieren? No, quieren. Entonces, para mí eso es un reconocimiento profesional increíble, ¿no? No necesito tener artículos, para mí, una empresa vaya a otra gente a ofrecerle los servicios y le diga que no, que como conmigo nadie, pues, pues para mí es más que un artículo, la verdad. ¿Recompensas salariales? No, no vaya a tener dinero, volviendo a ella, al principio no vaya a tener dinero, ¿vale? Vaya a estar muy tirados, bastante tirados. Yo algún día espero ver esas recompensas, a ver, vivir vivo bien, ¿vale? Pero no tengo lujos, ni mucho menos, pero tampoco ha sido mi objetivo, ¿vale? Nunca fue mi objetivo crear una empresa para tener dinero y creo que es un error si alguien crea una empresa para tener mucho dinero. Mi objetivo es trabajar en lo que a mí me gusta, en el día a día, sacar dinero para vivir, para comer, con las que estamos y ya está, hombre, permitirme unos ciertos caprichos, pero como te puedes permitir si trabajas en la pública o privada, que tampoco es que yo quiera quiera ser rica, ¿vale? Sí que es verdad que hay otra gente, pues, que con otro tipo de empresa sí que hace mucho dinero y muy rápido. pero claro, no son servicios, no son, suelen ser un producto que funciona o no funciona y si funciona, pues funciona de maravilla y te haces millonetti del momento, ¿vale? Pero son servicios, me da un proceso más lento, mucho más tedioso, ¿vale? Pero bueno, me da la recompensa que yo quiero, que era todo el trabajar independiente, la parte profesional, la motivación, el no saber qué es lo que va a pasar, no saber qué proyecto voy a tener, no saber dónde voy a poder ahora ayudar o no ayudar, toda esa parte, ¿vale? ¿Cómo veo el presente? Bueno, pues, aunque haya crisis y yo empecé la empresa en plena crisis, lo veo bastante bien, no sé si es que soy muy optimista o muy positiva, no lo sé, pero creo que hay opciones y creo que el montar la empresa aunque cueste mucho trabajo y mucho esfuerzo, lo que más cuesta es emocionalmente y las horas que le dedica, yo desde que empecé a montar la empresa creo que no he tenido vacaciones prácticamente nunca, salvo una semana que me cogí en cuatro años y fines de semana algunos sí, algunos no, la mayoría no y trabajar diario pues hay días que salgo de la oficina a la una, a las tres, bueno, días, lo normal es a las doce o a la una de la madrugada, hay días que salgo a las tres de la mañana o a saber, ¿no? es verdad que también entro a las diez o a las once de la mañana, no suelo entrar muy temprano, pero sí que es verdad que es mucho trabajo, mucho trabajo, lo que pasa es que como me gusta lo que hago no lo veo como un trabajo, lo veo como cosas que estoy haciendo en el día a día, como si me fuera a hacer deporte, ¿vale? Es que lo que estoy haciendo me gusta tanto y me conforta tanto que no necesito de decir, no, es que estoy trabajando, sí, pero ahí me gusta lo que estoy haciendo, entonces aparte sí que es muy dura a la hora de crear una empresa, sí que tienes que trabajar mucho, sí que da mucho coraje muchas veces cuando, y ahí soy bastante honesta con vosotros y con los trabajadores míos, ellos sí que tienen su horario, un horario normal y ellos se van, y al final soy yo la que siempre me quedo y después al final digo, total, si es que encima gano lo mismo y he echado veinte mil horas más que ellos, pero bueno, eso es el ser el emprendedor, ¿no? Obviamente, eso es parte de, si algún día tuviese esa recompensa económica la voy a tener yo, entonces bueno, no es lo que voy buscando pero que también tiene sus otras ventajas. Futuro, también le veo bastante, ¿vale? A mí no me paran de entrar proyectos, yo tengo proyectos continuos, de manera continua, siempre que por eso también he hecho tantas horas, porque cuando no estoy trabajando para cerrar proyectos, estoy intentando buscar clientes, ¿vale? Entonces, sí que es difícil el compaginar las dos cosas, el ser una persona técnica y estar dentro de la empresa elaborando la parte técnica como haciendo la gestión de buscando clientes, contactando con ellos, asistiendo a encuentros de empresa, relacionándote con la gente que no gusta nada, lo digo ya, pero bueno, es lo que toca. Vale, todo eso quita mucho tiempo pero sí veo, sí veo ese futuro y veo que hay trabajo y veo que salen proyectos y de hecho hemos agrandado bastante la empresa. Creo que se ha saltado, vale, mira, esta es la gente que está trabajando actualmente conmigo ahora, bueno, la de la esquina de este lado, la izquierda, esa es la oficina, una oficina pequeñita, no se ve todo pero se ve parte de la oficina. Tanto yo como el chico que se encuentra en el otro lado, los dos somos doctorados, el chico lleva conmigo desde el principio, después las otras dos chicas que están abajo están ahora mismo realizando el doctorado, entre otras cosas porque yo las motivo bastante a que hagan esos estudios porque van a desarrollar esas capacidades que luego me van a servir a la hora de realizar tu día a día, ¿no? Y bueno, las otras tres personas son, bueno, una chica administrativa y los dos chicos que están en práctica que espero en un futuro pues que también se puedan quedar y puedan también desarrollar su doctorado dentro de la empresa. Me voy a una empresa pequeñita, somos muy poquitos, pero como he dicho nunca ha sido mi objetivo el llegar a más, De hecho, nunca había sido mi objetivo llegar a tanta gente. Era un poco más de decir, bueno, necesito una sociedad porque quería hacer investigación y ya está, pero no por tener una gran empresa ni mucho menos ni nada. El chico que es doctorado se dedica exclusivamente a temas de investigación dentro de la empresa. Como he dicho, la empresa necesita dinero pues temas de consultoría, de apoyo estadístico y da de apoyo estadístico a investigaciones que es donde normalmente vienen los ingresos pero la empresa también desarrolla investigación, ¿vale? No creáis que los organismos públicos son los únicos que desarrollan investigación. Es una equivocación muy grande, ¿vale? Las empresas privadas muchas, casi todas las de ahora están haciendo temas de investigación interno y de hecho las ayudas que vienen de fondos europeos actualmente vienen para empresas privadas no vienen para públicas. Entonces, por ejemplo, este chico está haciendo modelos estadísticos bayesianos en temas de enfermedades raras. Es un proyecto que nos concedieron a través de fondos FEDER, Fondo Europeo para realizarlo durante tres años. Un proyecto que es bastante ambicioso porque la inversión supuesta inicial era de unos 400.000 euros para una empresa tan pequeña pues imaginaros, para mí era muy ambicioso. Otras empresas que son millones de euros pero para una empresa como la mía era bastante ambicioso. Obtuvimos una subvención de un 60% de ese coste y bueno, ahora estamos en ello. Pagamos a un grupo de investigación también con los que trabajamos que si son de una institución pública y trabajamos en colaboración con otras empresas en ese proyecto. En total el proyecto son 6 millones de euros lo que pasa que mi empresa es como la más pequeñita, la que menos pinta. Pero sí que por lo menos se hace investigación dentro de la empresa y este chico es un doctorado y está exclusivo y únicamente dedicado a investigación dentro de la empresa. Yo hago parte pero no mucha lo que me da tiempo entre todas las tareas que suelo tener. Entonces, de ese modo una de las partes que yo veo muy importante a la hora de crear y de seguir desarrollando una empresa es esa creatividad. El reinventarse, el ir proponiendo siempre cosas nuevas, no quedarme... Yo me podría haber quedado solo en decir voy a dar una consultoría de estadística, voy a enseñar las cuatro cosas de estadística y ahí me quedo. Pero esa no fue mi idea. Mi idea fue hacer investigación que era lo que me gustaba. Bueno, pues que hice llegar más allá, buscar un consorcio de empresas con las que me pude unir para meterme en un proyecto europeo, para hacer esto, para hacer este modelo estadístico, ¿vale? Entonces, es como crear nuevos conceptos y eso, una persona que ha hecho un doctorado sí tiene todas esas nuevas regeneraciones de ideas. La investigación es muy importante dentro de la empresa para hacerla diferente. Si no tienes esa investigación me hubiera quedado como cualquier otra consultoría estadística que exista en España. Entonces, sí que hay esa parte de investigación que al desarrollar eso, pues mira, ahora qué ocurre, ahora con ese modelo estadístico que estamos desarrollando, esperemos que acabe ya el año que viene, se puede integrar en el software que otra empresa ha hecho en tema de genética y ahora ese software se va a conseguir vender a temas nacionales e internacional, con lo cual ahí ya la empresa va a tener parte de una pequeña colaboración de un producto que va a salir al mercado en colaboración con otra empresa, ¿vale? Que al final y al cabo es eso, un cambio de modelo de negocio. Es decir, no me quedo en el negocio donde yo soy individual, yo vendo lo que tengo y de ahí gano el dinero, sino que llego a algo más, ¿no? A hacer esas otras colaboraciones con otra gente y obviamente la internacionalización. Que eso, esa apuesta era muy de moda, la verdad, pero es algo que todo el mundo dice, no, ahora la solución internacionalizarse. Bueno, no, no es la solución, ¿vale? Pero sí que es algo que se tiene que tener siempre en mente. Es decir, no podemos quedarnos con llegar a un público o a un sector simplemente a nivel nacional, sino que tiene que ser más a nivel internacional. Nosotros ahora mismo en temas, hacemos con gente de Bruselas, con gente de Holanda, trabajamos en temas de metanálisis en salud. De hecho, trabajamos para lo que sería el sistema de salud pública, ¿no? En esos países y le trabajamos a ellos. Entonces, bueno, sí que es verdad y es algo fijo que entra en la empresa. A lo mejor no son grandes cantidades, pero son algo fijos. Si va sumando todo eso poquito que va entrando de pequeños proyectos, al final con eso te da, no solo para llevar el trabajo del día a día, sino para la propia empresa invertir dinero en investigación, poder desarrollar nuevas cosas y de nuevo volvemos a la rueda. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis hacerme cualquier pregunta aquí estoy para responderos, cualquier cosa, no os cortéis en absoluto y, bueno, espero que os haya motivado lo suficiente para hacerlo porque creo que tenéis un gran potencial. ¿Vale? Si tenéis ideas, tenéis un gran potencial. Quitad un poquito el miedo y ya está. Gracias. Pasamos al turno de preguntas, tanto los presentes como los de webinar. Si están escuchando y quieren formular alguna pregunta, pues podemos atenderlas. Sí, yo quería preguntarle qué tipo de soluciones das a las empresas que te contratan. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Dependiendo, tenemos empresas tipo farmacéutica que son ensayos clínicos, lo más común, ¿vale? Tenemos empresas que son a nivel industrial que es lo que es tema de control de calidad dentro de la fabricación de su producto. Tenemos estudios de investigación en el campo de la educación, en el campo del deporte, por ejemplo, pues a la hora de el tema de liderazgo y de clima dentro de equipos de fútbol, como cambiarnos qué liderazgo, qué forma de enseñar y de practicar y de hacer los entrenamientos es más efectiva o menos efectiva. Temas, algo que yo nunca he buscado es que me vino solo y que se lo comentaba antes a Federico, el tema de aportar pruebas a la hora de la judicial, en temas judiciales, de estudios probabilísticos de que algo ocurra o no, eso se presenta en juicio y tienes que ir a testificar como perito testigo dependiendo de la parte que te contrate para hacer esa defensa. y hay una variedad increíble tema, bueno, tenemos entrepallos y quitaros también a nivel ético de educación y de qué aspectos se pueden mejorar para la integración y en el sistema, no sé, hay infinidad de cosas. Tengo una pregunta por internet me dice soy hola, soy Xavi Barber y me gustaría preguntar si no es peligroso el tema del doctorado en España por la mentalidad de Haster Paper que nos da la vieja escuela. Bueno, no sé, eso yo creo que depende también quién te esté guiando el doctorado y qué directores te haya tocado y cómo funciona en particular en el caso de la persona. Independientemente de cómo sea el doctorado sí que esas habilidades se van a desarrollar. Entonces, si vas a desarrollar unas ciertas habilidades luego puedas hacer uso de otra forma ya, cómo haya llevado a la ejecución del doctorado es tema aparte. Enalia, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu opinión o qué crees que deberíamos hacer para mejorar o que nuestra sociedad entendiera la importancia de tener doctores en las empresas, ¿no? Es decir, hay países en el que ser doctor como Alemania, por ejemplo, que es una potencia industrial reconocida por todo el mundo en el que ser doctor pues es un valor apreciado por la por la empresa e incorporado y valorado en su justa medida y la sensación que uno tiene en nuestro país es que esa valoración por parte de las empresas tiene que ver con el tamaño de la empresa es decir, me gustaría que nos contaras un poco tu impresión respecto de cómo nuestro doctorado se puede acercar a esa versión ya no tanto como doctor emprendedor que era hoy sino más bien cómo las empresas o cómo te acercas a ese doctorado industrial ya podría ser otra figura Bueno, parte viene dada por mi parte del sistema creo que sí que promueve mucho a los doctores en el ámbito de decir es muy experto en esta materia y en esto pero se deja todas estas otras cualidades que yo no he mencionado incluso el mismo doctorado una vez que acaba y va a solicitar un puesto de trabajo se vende la sí mismo o ella sí misma como muy experta en algo no eres muy experto y eso ya lo dice tu título pero qué otras cualidades y actitudes desarrollado eso creo que a la hora tanto de venderlo las universidades hacia afuera como la misma persona no lo logra otra parte también es el sistema y los tipos de contratos que existen aquí en este país creo que eso no lo podemos cambiar nosotros ahora mismo desde aquí entonces creo que muchas empresas tienen unos ciertos beneficios por hacer contratos de personas que no son doctorados que no tienen esa les sale más barato llamémoslo así entonces bueno no solo no se promueve sino que se está promoviendo lo contrario de alguna forma y es decir que tú abogarías por tener un módulo un curso una que fomentara el resto hombre eso está claro dentro dentro de dentro de los programas de doctorado una cosa que sí yo he hecho bastante en falta cuando viene gente a la empresa a hablar conmigo a buscar trabajo y demás es la falta de de ver todas esas cualidades y de desarrollar la parte empresarial y la parte de generación de ideas eso no se es verdad que lo aprendes tú solo y te vas dando cuenta como me pasó a mí yo me di cuenta porque me puse en marcha y decidí arrancarme y tirarme a la piscina y montarlo sino yo no me di cuenta de todas esas cualidades que yo había desarrollado de manera inconsciente por así decirlo y no solo no me di cuenta de eso sino que bueno las otras propiedades o las otras cualidades que yo decía como el tema de equipo de liderazgo de salir a la calle a buscar trabajo desde cuando monté a la empresa yo no me puedo quedar parada esperando que venga a trabajo yo me tuve que salir salir a buscar salir a ver qué es lo que ocurría a mi alrededor eso obviamente eso sí que no viene implícito con lo cual si algo un módulo de esa especie o de ese tipo estuviera incorporado en programas de doctorado creo que daría mucho más juego a que la gente propusiera sus ideas para crear empresas incluso para venderse luego a otras empresas las dos cosas tenemos otra pregunta por internet dice que la doctora mencionó que si no se tienen las cualidades innatas hay que buscar desarrollarlas ¿qué aconseja para ello? pues por ejemplo que es un módulo de formación como el que estábamos como el que estábamos comentando ahora de que se integren en el tema del doctorado ese tipo de cualidades se pueden desarrollar y se pueden se pueden trabajar con lo cual no le veo dificultad alguna creo que incorporando el doctorado un módulo o por tu cuenta propia obviamente autodidacta si ya eres autodidacta cuando estás haciendo un doctorado ya eres autodidacta de por sí con lo cual hacerlo por tu cuenta también si no te lo ofrecen en ese momento el programa de doctorado que tengas ¿qué estrategias recomienda para ir a ver lo que la empresa necesita ¿cómo empezar a encontrar las necesidades que los doctores podemos cubrir? bueno algo que yo hice y que sigo haciendo y que recomiendo también que hagas es que cuando si estás trabajando lo que nos pasa a nosotros no es un producto nada que todo el mundo vaya a usar va vendiendo algo muy específico porque tienes un área muy específica ya sea la mía de matemática o cualquier otra de doctorado siempre cuando vayas a acudir a una empresa acudir a la persona responsable del área específica yo por ejemplo siempre me busco dentro de la empresa el área de investigación y dentro del área de investigación o desarrollo empresarial ya sea dependiendo si no tiene investigación hay una parte siempre de desarrollo empresarial dentro de la empresa a ese área al que me dirijo hago búsqueda de la persona responsable nunca nunca hablo con intermediarios o sea yo me puedo tirar días y días y me he tirado días y días y días haciendo investigación a través de internet a través de contactos a través de bueno horroroso ¿no? para conseguir simplemente el email de la persona responsable porque no es tan fácil de conseguir ahora sí que si lo tienes y vas casi siempre es éxito seguro entonces no merece la pena hacer ir a empresas por visitar no venga vengo aquí a ver al gerente no busca la persona donde creas que tú puedes encajar y muchas veces incluso cuando encuentras a esa persona vas a venderle tu idea y te está comentando bueno es que en realidad nosotros lo que estamos haciendo en ese momento tienes que cambiar tienes que ser lo suficientemente flexible para darle una solución a lo que te está diciendo aunque no sea lo que tú ibas a venderle da igual pero tienes que tener esa capacidad de rapidez de decir bueno ¿y cómo me adapto yo? ah si me adapto así y después le volverás a vender lo que tú quieres pero siempre tienes que conseguir adaptarte ser flexible y obviamente contactar con la persona correcta no vale para nada visitar empresas como sí a ver una pregunta más por internet me gustaría saber uno ¿qué proporción de los proyectos provienen de las empresas privadas y del sector público? ¿tienen proyectos del sector académico? por ejemplo doctorando de otras áreas dos que software usan y tres ¿cuál es el tiempo mediano que necesita para resolver los proyectos mínimo y máximo? pues a ver empresas tenemos tanto privada como pública universidades y instituciones públicas también porcentaje la que más aporta en temas de proyectos bueno igual temas de proyectos tema de dinero en ambas cosas es la privada definitivamente ¿vale? la privada es la que más contrata y la que mejor paga y la que más fácil con ello es de trabajar sí que es verdad que trabajamos también mucho con la pública trabajamos con instituciones públicas trabajamos con universidades con temas de doctorados con temas de investigaciones que estén llevándose a cabo en universidades también centros de investigación de diferentes índoles diferentes temas pero sí que sí que es verdad que la privada es más quizás todo va más rápido ¿no? con la privada te sale el proyecto sabes que tienes este tiempo lo tienes que realizar lo tienes que entregar y te pagan con la pública es ¿vale? muy despacito muy despacito muy despacito y al final todo sale ¿no? pero muy despacito con respecto al software utilizamos tanto software libre como es R en este caso que es para temas de modelización y temas de desarrollo matemático pero también utilizamos software de pago ¿no? como puede ser SPSS Minitab y bueno cualquier otro que nos requieran por parte de alguna empresa tanto pública como privada entre otras cosas porque muchas veces hay veces que tengo flexibilidad a la hora de que software puedo utilizar para hacer el proyecto pero hay otras veces donde no tengo la flexibilidad porque ellos quieren ver quieren colaborar y quieren tener esa parte ¿no? entonces bueno si quieren tener esa parte de desarrollo también dentro del proyecto si no quieren que le entreguen el informe final sino que también quieren ver cómo se ha hecho todo el proceso pues obviamente necesito acoplarme al software que ellos usen siempre y cuando la técnica estadística me lo requiera otras veces he tenido que decirle no mira si o si nos tenemos que cambiar porque es que esto no puedo hacerlo con este software que me está impidiendo pues se cambia y la otra pregunta era el software en tiempo en tiempo tiempo ahí tiene si son por ejemplo diseños muestrales o en horas con lo cual en varias horas ya está hecho y entregado y si son proyectos de por ejemplo de ensayos clínicos dependiendo de cómo sea la dimensión del ensayo puede ser un mes dos meses son proyectos de encuestas hay proyectos de encuestas en temas de salud que podemos estar hasta dos años con ese proyecto lo que pasa es que no se está a tiempo completo sino que hay como un proceso de unas cuantas horas al día dedicado por el proceso dignato de que es bueno la recogida de información mientras se recoge la encuesta pues hay una persona que está recogiendo la información pero ellos no lo estamos trabajando como tal entonces puede ser proyectos hasta de dos años o este de investigación como comentaba antes en enfermedades raras que es un proyecto de tres años bien y una última pregunta que tenemos aquí por internet que dice ¿cómo manejas la parte del desarrollo? ¿hay un equipo de desarrolladores como tal? porque desarrollar consume mucho tiempo en cuanto al lenguaje de desarrollo etcétera si el tema de desarrollo de modelos matemáticos específicos que por así decirlo se están investigando y son nuevos o nuevas aplicaciones como he dicho tengo a esa persona que os comentaba antes este chico que es un doctorado y está exclusivamente dedicado a eso sí que de verdad hay desarrollo de modelos pero que pueden ser más facilitos entre otras cosas porque ya están implementados y ya están las técnicas como tal implementadas en R o en cualquier otro software entonces eso sí que lo hacemos cada uno el proyecto que le haya tocado hacer pues es la persona que lo tiene que desarrollar así que es verdad que si hay que desarrollar algo más pues a la hora de por ejemplo dar el presupuesto se tiene en cuenta tanto en el tiempo como en el precio ¿Alguna pregunta más en la sala? No, pues gracias de nuevo y en Alia Gracias a vosotros Gracias 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 Gracias